Gocho, Tom, Tom, L-P-D Dale, dale, don, dale, pa' que se muevan las yales Pa' activan los anormales y al que se repale, bostel, dale, dale Dale, don, dale, pa' que se muevan las yales Pa' activan los anormales y al que se repale, dale Dale, cannonaquina pa' pillarme una esquina Como rompe fina, tremendo asesina Se peina y se guilla, se viste y se maquilla Tranquila, chiquillo, te siento en mi silla Hoy tú vas a hacer mía, el don te desafía Segura en mi vida, cuidado si te tiras Y si tu novio se activa, le activo a la guerrilla Y si el bostel te lo pilla, no le va a dar ni cosquilla Dale, dale, don, dale Pa' que se muevan las yales Pa' activan los anormales y al que se repale Bostel, dale, 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 don, dale, pa' que se muevan las yales, pa' activar los anormales y al que se repale, Bostel, dale. Me dicen mami que esta noche tú estás garete, dale papi que estoy suelta como gavete, que andan casan, bostel y lomo salventre, que se tiren que estoy suelta como gavete, hay una fila de charlatán de paz de fuete, que se alisten que estoy suelta como gavete, entonces tírate bien suelta como gavete. Dale Omar que estoy suelta como gavete, me dicen mami que esta noche tú estás garete, dale papi que estoy suelta como gavete, que andan casan, bostel y lomo salventre, que se tiren que estoy suelta como gavete, hay una fila de charlatán de paz de fuete, que se alisten que estoy suelta como gavete, entonces tírate bien suelta como gavete, dale Omar que estoy suelta como gavete. Yo soy su gato, ella es mi gato en celo, quiere buscar el rebuleo del pueblo, quiere a mi que no le guste el plimplineo, y cuando canto va hasta abajo con mi perreo, por ahí anda su novio en un fantameo. Dime que esta noche va a haber un tiroteo, dile que yo ando con mis gatos en el patrulleo, ya que se lamba jurado me lo llevo. Dale, dale don, dale, pa' que se muevan las chales, pa' activar los anormales y al que se respale, dale dale, 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 dale. Pa' que se muevan las chales Pa' activar los anormales Y el que se repete Lo que tú dale, dale, dale Me dicen mami que esta noche tú traigas de té Dale papi que estoy suelta como gavete Y andan casan, botel y lujo salventes Que se tiren que estoy suelta como gavete Hay una fila de charlatanes pa' darte fuerte Que se avisten que estoy suelta como gavete Entonces tírate bien suelta como gavete Dale Omar que estoy suelta como gavete Me dicen mami que esta noche tú traigas de té Dale papi que estoy suelta como gavete Y andan casan, botel y lujo salventes Que se tiren que estoy suelta como gavete Hay una fila de charlatanes pa' darte fuerte Que se aliten que estoy suelta como gavete Entonces tírate bien suelta como gavete Dale Omar que estoy suelta como gavete Looney Tune, Checa, Noriega MVP No hay pa' nadie pa' No hay pa' nadie pa' Don't Omar ¡Gracias!